¡Eso! ¡Bien! ¡Arranca! ¡Vamos Gabriel! ¡Perfecto! ¡Paseadita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira para arriba! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿estamos bien? ¡buena! ¡buena, buena! ¡y que bueno! ¿tiene otra? ¡vamos Gaby! ¡vamos Gaby! ¡vamos Gaby! ¡ya! ¡eso! ¡perfecto! ¡perfecto! ¡buena! ¡síguela así! ¡sí, sí, sí! Sí, 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 así es, ahí estamos, perfecto, sigue así, igualito, igualito. ¡Sí, es guapo! ¡Tómanos, tómanos ahí!